Polémica. Presidente Petro citó a la Casa de Nariño a gobernadores electos que simpatizan con su proyecto político. ¿Y el resto? El encuentro de alto nivel se llevará a cabo el martes 7 de noviembre. Iniciarán las reuniones entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y los ganadores de las pasadas elecciones regionales del 29 de octubre. Pero un hecho llamó la atención y generó preocupación. El encuentro de alto nivel, que se desarrollará el martes 7 de noviembre en la Casa de Nariño, será con los gobernadores electos que simpatizan, según el presidente Petro, con su proyecto político. El jefe de Estado cobró la victoria de 15. Esa postura al mandatario colombiano contradice el llamado que ha hecho de manera reiterativa sobre la necesidad de un gran acuerdo nacional, en el cual ha señalado que se debe dialogar con todas las fuerzas políticas independientes de su orientación política. La semana pasada, el presidente Petro encendió la polémica al cobrar como victorias 15 gobernaciones, situación que argumentó con un mapa electoral que no fue elaborado ni siquiera por la presidencia de la República. Este es el mapa político de Colombia a las elecciones pasadas. En rojo fuerte las gobernaciones ganadas por los movimientos y personas que estuvieron conmigo en la primera vuelta presidencial. En azul las gobernaciones ganadas por la oposición, publicó Petro en sus redes sociales y agregó en el mensaje, en rosado independientes que se acercan al gobierno, en azul claro independientes que se acercan a la oposición, gobernaré para todos. Como ven, el panorama es muy alejado al relato mediático. Pero ese mapa llamó poderosamente la atención de las redes sociales que se centraron en coabales, por ejemplo, del Centro Democrático como Nicolás Gallardo de San Andrés por cambio radical como de Casenari. ¿Desde cuándo cambio radical, Partido Conservador, Partido de la U, Centro Democrático y Amaya son amigos de Petro? Dice uno de los trinos. Y otro usuario señaló, presidente por favor borre ese trino que se le van a burlar todo el día. Desde que se conocieron los resultados en los que el pacto histórico perdió más de 8 millones de votos de los 11 millones que llevaron a la casa de Nariño a Petro, el mandatario colombiano ha intentado disimular la paliza electoral. Ahora está mencionando una y otra vez en su cuenta profesional de X antes Twitter, la coalición, pero es la misma alianza que lo llevó a ganar la presidencia. El propio jefe de Estado la rompió hace varios meses cuando los partidos políticos tradicionales no apoyaron su polémica reforma a la salud. Las críticas sobre esa postura de Petro nos hicieron esperar, ya que le han pasado facturas señalando que ahora sí, una vez recibido el pacto histórico una fuerte derrota electoral, recurre a la coalición para cobrar las elecciones de 15 gobernadores.